Hemos tenido una reunión con el gobernador en la cual nosotros hemos traído una propuesta en base a la necesidad del sector que está muy castigado, en base a la necesidad de todas nuestras empresas que realmente hay muchas que están en condiciones de quiebra. Ya varias han cerrado, la semana pasada han cerrado dos más y realmente nos preocupa, nos preocupa porque tenemos una carga de empleados que tenemos que manejar, tenemos una carga de proveedores que tenemos que atender también. Entonces le hemos planteado todo esto al gobernador, indudablemente que la situación epidemiológica es muy grave, que es lo que él nos comenta, que en estos momentos queda una sola cama disponible en el Maldrán y nos ha pedido un último esfuerzo para que realmente podamos transitar lo que estamos viviendo. En esto hemos llegado a que la parte gastronómica va a cerrar a las 21 horas, 21 y 30 horas, a futuro veremos qué pasa, pero está latente también que si continúa el crecimiento del virus este que nos está padeciendo, está la posibilidad de que en los próximos días se decrete un cierre total. Así que en base a toda esa perspectiva hemos tenido que acceder al cierre a las 21 y 30 horas y le hemos pedido también una colaboración al gobernador de parte de la provincia para que nos ayude a pagar los sueldos, por lo menos va a ser algo que va a paliar esta situación. ¿Cuál sería la asistencia por parte del gobierno? La asistencia actualmente sería de 15 mil pesos por empleado registrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.